del Valle. Teotitlán, que quiere decir lugar de dioses, es una población en donde se baila una de las danzas de conquista de este país, la danza de la pluma. Y los jóvenes, por todo son hombres, que hacen una promesa, lo hacen frente a la imagen de la preciosa sangre de Cristo y toda su familia se involucra en que se lleve a cabo esa promesa durante tres años. Así es, Rodrigo, recordar que se genera un compromiso que no solamente tiene connotaciones religiosas, sino que también tiene connotaciones políticas y que, dado también a las autoridades municipales, la ejecución de esta danza genera un servicio al sistema de cargos. La danza de la pluma tiene un texto teatral que se llama el Códice Gracida Dominicano de la Danza de la Pluma, en donde podemos ver todo el drama de la conquista con los personajes Malinche, Moctezuma y Cortés. Y bueno, se presenta en diferentes fiestas religiosas, en julio con la preciosa sangre de Cristo, en octubre con el Rosario, la Virgen del Rosario, y el 8 de septiembre con motivo de la Natividad de María. Así es, Rodrigo, y bueno, ya los estamos escuchando también anunciar, ya estará presente en la Rotunda de la Socena, la delegación de Teotitlán del Valle, y nos presenta la danza, la danza de la pluma. Figuras y amor en la callada e infatigable labor del telar de esta tierra que habita entre dioses. Teotitlán del Valle nos presenta, danza de la pluma. ¡Gracias! 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 Telares, donde se elabora también las velas de concha. En las principales festividades de nuestra comunidad, la Danza de la Pluma alegra nuestros corazones y hace su ofrenda al Creador Supremo. Con ustedes, la Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma La Danza de la Pluma La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. En el campo se abre la Madre Tierra. Para recibir la semilla de la vida. Anhelando el agua que cae del cielo. De Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. La Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!